Lo podemos hacer de dos maneras, amigo. Una, te vas de este lugar. Dos, camino sobre tu horrenda cara. Mucha gente se creía que era un cobarde, por parecer que iba a estar flaco de la madre. Yo ahora honesto y traté de portarme bien, y con la pandilla siempre estuve al cien. Ahora todo el universo sabe ya quién es Shaggy en realidad. Este morro le saque a las aventuras, mi fuerza no se compara con ninguna. La primera vez yo me quise probar, y por poco que ocasionó otro glifang. He crecido y mi poder es infinito, ya controlo el ultra instinto. Yo puedo matar a todos los titanes, no necesito de anillos ni de guantes. Derrote a Chuck Norris, Goku y Superman. Me limpie el culo con la Death Note de Like, y hasta el puto Chave lo le di en su madre. No más le digo compa, Shaggy no ocupaba un corrido. El corrido ocupaba al mismísimo y todopoderoso Shaggy. Puro pa' adelante papá. Muchos me han hablado nomás pa' retarme, si me buscan ya no se vale sacarle. Ya se fue el vato de las caricaturas, de amarrada lerdo con una lección dura. Solo usé el 1% de mi fuerza, yo le moché la cabeza. No confundan, yo no soy un ser malvado, todas las fuerzas las tengo de mi lado. Pero cuando quieren probar mi poder, saben que las cosas yo las hago bien. A pesar de no ser un buey bien mamado, los puedo desvanecer. Bien cabrón yo con mis fuerzas me confío, soy el dios que el universo había pedido. Y ahora todos ya me quieren ver pelear, en un combate que dicen que es mortal. Espero que me acepten al mencionarles, que también soy inmortal. Yo también soy inmortal. Que también soy inmortal. Yo también soy inmortal. Yo también soy inmortal.